Para empezar No necesito deletrear, solo expresar Dejar volar mi alma, descender y aterrizar Un casi rap sobre otro bozaloma Al continuar Tú ya verás que la verdad sí existe Y consiste en realidad en recordar de dónde viniste Y ser orgullo del que se fue Dejando en ti su descendencia fértil Quiero parchar una noche cualquiera Sea nublada o triste Que bajen las estrellas a gritarme que tú existes Recordarte e irte a visitar Que sepas ya que quiero una caricia Hasta llegar a ronronear Que el gato me cele Porque me voy a adueñar de su ricón en tu cama Vente que al verte feliz Se me van las penas Quiero ser la respuesta a todos tus problemas Mira que el sol es chamán y está tocando a tu puerta Vamos pa' la Siberia Dar una vuelta Al despertar Quiero verte sonriente guapa como el césped Que baña con rocío las mañanas de noviembre De los campos abiertos de mi tierra natal Desayunar totalmente en silencio Y luego verte tocar Una sonata en piano no me he vuelto a alcoholizar Pues verte a ti es otra realidad Una distancia adversa llena de felicidad Vente que al verte feliz se me van las penas Quiero ser la respuesta a todos tus problemas Mira que el sol es chamán y está tocando a tu puerta Vamos pa' la Siberia a dar una vuelta ¡Ala la la ye! Dar una vuelta y ya Sácame a pasear Aleja ni a llegar y contrastar El color entre tu piel y la montaña Dar una vuelta y ya Sácame a pasear Aleja ni a llegar y contrastar El color entre tu piel y la montaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!